Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. Hoy en este vídeo vamos a hablar de productos terminados. Tengo la caja ya por aquí, tengo los productos ya seleccionados y diferenciados, así que si queréis saber mi opinión sobre los productos que he terminado a lo largo del mes de diciembre, que sé que vengo un poquito tarde, pero es que entre que me di dos semanas casi de vacaciones y que no he podido grabar en estos últimos días, se me ha juntado todo y voy de culo y cuesta abajo. Así que, lo dicho, si queréis saber mi opinión sobre los productitos que terminé en diciembre, quedaros que comenzamos ahora mismitito. Pues lo dicho, comenzamos como siempre por el pelo y en esta ocasión tengo un champú que me ha encantado. Este champú es de Iberrocher, es de la línea de brillo, es un gel, ¿vale? No es los típicos estos que tienen colorcito blanco ni así como cremoso. No, este es tipo gel, tal cual, con consistencia y bueno, yo aplicaba una, nada, una pequeña cantidad, es más que suficiente para todo el cabello. Tengo que decir que limpia muy bien, que deja el pelo, aparte de con un olorcito súper rico, a mí me ha gustado mucho, le da así como brillo, ¿vale? A ver, no lo he notado en exceso, pero sí que he notado, sobre todo arriba, en el cuero cabelludo, pues que eso, que cuando me peinaba o algo así, pues tenía el pelo como más brillante. Pero sobre todo lo que he notado es que desde la primera aplicación, el pelo lo tenía bastante más suelto, más suavito, en fin, como más hidratado. En concreto, este tiene fructanos de agave que estimulan la microcirculación del cuero cabelludo. Así que, bueno, pues que muy bien, tiene aceite infusionado de caléndula, tiene, como he dicho, fructanos de agave, que a mí me resultaba curioso porque tiene un olor como a miel. No sé si captáis el aroma que tiene la miel, pero es que es muy parecido, es algo así como el sirope de agave. Y, bueno, pues me ha encantado, lo he dicho. Sale por unos 4 o 5 euros, creo, si llega, no lo sé, en Iberrocher, y me gusta. No descarto probar algunos más de Iberrocher, porque en concreto la gama de Rizzo me hace bastante ojito. Pasamos a una mascarilla que la tengo por aquí, que es la de Aloe Vera de Hairfoot de Garnier. Me encanta, junto con la de Plátano son mis favoritas. También he utilizado la de Papaya, pero no me hizo mucha gracia, ya que, bueno, pues las más indicadas para mi tipo de pelo es tanto la nutritiva como la hidratante, que respectivamente son, como he dicho, las de Plátano, y esta que es de Aloe Vera. Bueno, ahora estoy viendo por redes sociales que ha salido una de Sandía, y creo que es revitalizante o algo así, y tengo que hacerme con ella porque tengo que probarla. La verdad es que todas son maravillosas, pero para mi tipo de pelo me gustan mucho más, ya os digo, la de Plátano y esta. Esta la he notado, bueno, tiene por ahí, está totalmente gastada, tiene algún pelillo, pero lo he dicho, huele súper bien, muy fresco, huele, es un aroma muy fresco. Es, ya sabéis que se puede utilizar como acondicionador, mascarilla o pre-lavado, es decir, antes de lavarnos la cabeza. Yo la utilizo como mascarilla y me va genial, sin embargo una vez la utilicé como pre-lavado y no me hace mucha gracia. Y como acondicionador yo es que paso, porque luego se me queda el pelo como muy, no sé, muy raro y no me gusta. Entonces os la recomiendo mucho porque además si sois de pelo seco os va a gustar porque hidrata bastante y con poquita cantidad, por lo que cunde mucho. Paso a esta espuma, como os he dicho anteriormente, creo haberos lo dicho, estoy en proceso de, en modo terminación de espuma. ¿Vale? Porque creo que me voy a quedar con las cremas de peinado, las que son en crema, no espuma, ni mousse, ni nada de eso, sino crema como la de pistacho de Garnier, que me han gustado bastante. Entonces las espumas que tengo las quiero ir gastando para quitarlas del medio, porque bueno, son productos que tengo ahí por gastar y que se gastó el dinero en su momento y hay que gastarlo sí o sí. Así que esta es la de Pantene Pro V, la de Rizos Definidos y bueno, me gusta, no acartona en exceso el pelo. No sé, al principio tardé en cogerle el punto, pero cuando ya se lo cogí sí que me gustó. El truco, digamos, es no echar demasiado producto de espuma, sino pues poquita cantidad y repartirlo bastante bien por el cabello, insistiendo, pues haciendo como mulli-mulli en los rizos y listo. Es de un nivel de fijación 5 y bueno, pues me gusta, también me gusta como huele y bueno, pues en caso de que a lo mejor algún día pues decida terminar con las cremas de peinado y eso y empezar alguna, pues sí que repetiría con ella. Así que es una de las que me han gustado y pues sí que pudiera repetir, pero por el momento no. Pasamos a otro producto que es este serum, es un aceite nutritivo, un aceite en este caso es de Tamanu y aceite preciados o preciosos, como queráis llamarlo, no es graso, a pesar de ser un aceite, no es el típico aceite que queda muy pesado ni que engrasa el cuero, el pelo, ni nada por el estilo. También os digo que echéis poca cantidad porque es un aceite y al fin y al cabo pues los aceites son aceites. Son pues un poco grasientos, pero tiene textura no grasa y con un pan, una dosificación es suficiente para todo el pelo. Yo me lo he hecho de medio a punta, es donde más insisto porque es lo que más seco tengo y luego el restante que me quede en las manos lo aplico arriba porque yo mi pelo es totalmente seco. Entonces no me importa ponerlo también en el cuero cabelludo. Y este es el verde, tuve también el azul que es el de noche, tuve también el de frasco de cristal con spray, en fin, me encantan los aceites de Leo. De hecho quiero haceros un vídeo hablandoos de todos y cada uno de ellos porque bueno, pues he guardado los botecitos para ir enseñando y hablando características y para qué lo utilizo, etc. No sé si os interesa, pero ahí lo dejo, ¿vale? Ya me contaréis qué os parece la idea. Más cositas, vamos por tema cuidado facial, que en este caso, bueno, pues tengo dos cremitas, que una de ellas es textura más ligera y bueno, ambas son ligeras, pero esta es más tipo crema y esta es gel, vamos, una textura muy, muy, muy ligera. Esta la he estado utilizando en verano, el verano pasado la empecé y me ha durado como 4 o 5 meses. Por eso la terminé en diciembre, porque me ha durado un mogollón de tiempo. Además, tiene, creo que es más de 50 ml, tiene 100 ml, es decir, el doble de una crema habitual. Esta, sin embargo, tiene 50 ml, así que ya veis que es el doble. Hablamos sobre esta, que es la de Avon Care, la de aloe vera y pepino. Bueno, no me gusta demasiado el aroma, porque lo veo muy artificial, pero tiene un aroma como muy perfumado, demasiado diría yo, pero bueno, luego te lo aplicas en la piel y sinceramente se va y no queda. Es, como digo, textura crema, pero súper ligera, que al contacto con la piel, digamos, se vuelve como un gel y se absorbe bastante rápido. Me ha gustado bastante. Esta es la que os comenté que quería probar, porque bueno, me resultaba similar a la de Neutrogena, pero no tiene nada que ver, porque la de Neutrogena era pura agua cuando tenía contacto con el rostro. Sin embargo, esta no, ¿vale? Entonces, me ha gustado, es una crema básica, está muy bien para hidratar la piel, pero, pues en principio no repetiría con ella. Sin embargo, con la que sí repetiría sería con esta, que es de Naobai, y es la crema ligera oxigenante de la línea Detox. La línea Detox, ya sabéis que me ha encantado, tanto la bruma facial como la limpiadora. También estoy ahora mismo con el contorno de ojos, que lo estoy también terminando. Y todo me ha gustado, no ha habido un producto que haya resultado fail ni nada por el estilo. Esta tiene textura cremosa, pero súper, súper ligera, a la vez que hidrataba un montón. La he estado utilizando de noche, aunque las últimas dos semanas o cosas así, sí que la he estado terminando por la mañana, porque, bueno, me quedé sin crema de día. Y, pues quería utilizar otra de noche, entonces, pues la pasé por la mañana, y como es tan ligerita, pues me ha ido estupendamente, así que la podéis utilizar tanto por la mañana como por la noche, porque os va a venir igual de bien. Sí que es cierto que si tenéis la piel muy seca, o simplemente seca, pues tal vez no... se os quede corta, porque la veo ligera, pues como para mi tipo de piel, por ejemplo, pieles mixtas, también les puede funcionar. Así que, puede que, si tenéis la piel seca, pues se os quede corta la hidratación. Más cositas, contorno de ojos. En este caso, el de Optimals, de verlo para creerlo, es un contorno que me ha gustado mucho, también es basiquito, porque, bueno, pues es un contorno de una línea más o menos media, normal. Es muy bueno, sinceramente, porque, bueno, ayuda con las bolsas, desinflama las bolsas, ayuda con las ojeras, es descongestionante, y la verdad es que es bastante bueno, pues para el precio que tiene, que normalmente sale sobre los 8 euros, aproximadamente, aunque yo lo cogí en una super promoción, que me salía a 6 euros, 5 o 6 euros, así que estaba súper bien. Pero, ya os digo que es un contorno, pues, tipo el de Mercadona, pero con un poco más de calidad, sinceramente. No quiero comparar, porque, bueno, Oriflén y Mercadona no tienen absolutamente nada que ver, pero me resulta muy similar, simplemente pues que quizá la composición es muy diferente. Este creo que contiene cafeína, contiene, no sé si es alga o algo de eso, no recuerdo la composición, pero está muy bien, y ya os digo que para el tema bolsa, dicen que es la caña. Yo, sinceramente, mi ojera es muy normalita, últimamente sí que tengo un poquito más, pero con poquito hace mucho. Es decir, yo hidrato, simplemente hidratar, es cierto que con otros contornos de ojo, si no me nutrían, se me cuarteaba la zona cuando me aplicaba maquillaje, pero sin embargo con este me ha hidratado estupendamente, que es lo que yo busco en un contorno de ojo, y aparte, pues bueno, si me da un extra, digamos, de que me cuide lo que es la ojera, y no me haga pues tener más, pues genial. Así que ese lo recomiendo. Pasamos a este aceite, que es un aceite vegetal, en este caso es de jojoba, ya sabéis que he terminado, si soy asiduo a este canal, y me veis desde el comienzo, pues sabéis que he terminado tres o cuatro botes de aceite de jojoba, creo que tres, si no recuerdo mal. Es un aceite que para pieles grasas, mixtas grasas, va estupendamente, porque está indicado para este tipo de pieles, ya que regula el sebo de la piel, y pues os recomiendo que lo utilicéis, porque os va a regular muchísimo la grasita, y ese acné. Entonces, pues vamos, ¿qué os voy a decir? Yo es del que me fío 100%, ahora quiero empezar también a utilizar el de Argan, que también he leído por ahí, que es también recomendado para pieles grasas, pero el que es más, y que no es comedogénico, es este de aquí, es decir, que no te van a salir granitos, porque te aplique este aceite, ¿vale? Entonces, pues es que cuando me quise dar cuenta, ya no tenía, y me dio una pena terrible, porque la verdad es que me lo bebí, lo gasté súper rápido, por supuesto, apenas pueda, pues me voy a hacer con otro bote, porque me encanta, hidratar la piel dos veces a la semana mínimo, con aceite de jojoba, lo solía hacer miércoles y domingo, pero bueno, ya como no tengo, pues utilizo el que tenga en ese momento, y listo. Por eso digo que ahora mismo, pues quiero empezar con el de Argan. Así que nada, ya os contaré. Por otro lado, vamos con bálsamos labiales, en este caso tengo dos, uno de Lidl, y otro de Oriflén, el de Oriflén es el de la línea esencial, y es con vitamina E y aceite de cánola. Es un bálsamo súper nutritivo, hidratante y reparador, y me ha encantado. Yo utilicé la mitad, y luego como Javi empezó a trabajar y tal, y por no quitarse guantes y eso, pues se llevó lo que es la barrita del bálsamo, para ir aplicándose durante el día, y dice que le ha encantado, que sí que le hacía efectos, le reparaba los labios, se lo hidrataba, y la verdad es que se lo mantenía muy bien. Así que es un bálsamo que recomiendo, y que me gusta. Otro que me gusta bastante, es este de 100, lo que pasa que lo veo, no sé, la textura no me termina de convencer, me gusta que sean más nutritivos, y en este caso, pues yo creo que no voy a repetir, me gusta más, de momento, los de Oriflame, así que bueno, ya veis que está gastado, creo que tengo dos o tres más, y creo que voy a guardar los envases, para hacer uno casero, y pues meterlo en estos envases, así que bueno, pues de momento, los de Lider, no los voy a, al menos este de miel, creo que hay otro más, o unos cuantos más, no recuerdo de qué son exactamente, pero no lo voy a repetir. Y para cuidado facial, termino con esta mascarilla, que es una mascarilla de estas de tipo gel, son como de hidrogel, ¿vale? De estas que no son tisu, no son tipo algodón, sino que son como una especie de, ¿cómo os digo? Sí, pues eso de hidrogel, que es una textura tipo gelatina, no sé si me entendéis, venía en una única pieza, lo que pasa que había que tener muchísimo cuidado, porque al ser de tipo hidrogel, como le encaran la uña, o la sujetara a lo mejor un poquito, de la parte de la parte de los ojos, se te rajaba, y ya, bueno, para componerla en el rostro, era, vamos, una locura. En este caso la cogí, si no recuerdo mal, si no fue en Maquillalia, fue en Primor, en alguna de esas webs, es de Pilaten, y es la Collagen Cristal Facial Mask, es de colágeno, como su propio nombre indica, y era hidratante, lo que es la esencia así que tenía, me gustó bastante, y me dejó muy bien la piel. A ver, aquí, a ver que os cuente, es de colágeno, contiene 60 gramos, y dice que es ingredientes naturales, que se disuelven paulatinamente, con el calor corporal, penetrando rápidamente en la piel. Gracias a su tecnología, de liberación gradual, como resultado, se aprecia una piel, más brillante e hidratada, así como unos poros, menos dilatados. Sí que es cierto, que los poros no los he notado, porque bueno, mis poros es que son, así de serie, son bastante, antes los tenía más abiertos, pero como he estado utilizando, productos destinados, a disminuirlos, pues ahora sí que es cierto, que los tengo bastante menos, menos abiertos. Pero lo que es la hidratación, sí que la he notado, y me encantó, la verdad. Me dejó la piel muy, muy hidratada, y muy bien. Pasamos a cuerpo, ¿vale? Cuidado corporal. Tengo este gel de aquí, que es un típico gel básico, de estos que vienen en lotes de productos, con su esfoliante, gel de baño y cremita, y bueno, lo he utilizado para las manos, y pues muy bien, un gel normalito, que yo no compraría, sinceramente, pero que bastante bien. Tenemos por aquí, esta loción, porque bueno, no llega a ser crema, ya que es muy ligera, no viene tampoco a ser líquida, pero, sí, bueno, es cremita, vamos a decirlo cremita, porque la loción es más acuosa, más tipo leche, pero en este caso es crema, muy ligera, se absorbía muy bien, olía bastante bien, muy cítrica, pero sí que me ha gustado, y concretamente es de cardamomo, y flor de algodón, y me ha gustado, porque era, a pesar de ser cítrica, no era la típica cítrica pesada. Y este es su jabón en barra, sólido, compañero, que bueno, me encantan estas líneas de Essence & Co., las repito, y creo que las he probado prácticamente todas, si no todas, me quedarán un par de ellas por probar, porque han salido bastantes últimamente, y bueno, pues siempre que puedo las cojo, porque, bueno, pues son líneas que me gustan mucho. Vamos ya terminando, ya me quedan 4 o 5 productos que enseñaros, porque no quiero hacer demasiado largo este vídeo. Pasamos a este de aquí, y es un gel íntimo, que lo he repetido ya en un par de ocasiones, me gusta, tiene efecto frescor, quiero probar el rosita, que el rosita es normalito, no tiene efecto frescor ni nada, y bueno, pues este me gusta, hace su función de limpieza, protege la zona, la cuida de, bueno, pues microbios, y todas estas cosas, y la verdad es que me gusta bastante, dice, frescura natural duradera, tiene un pH de 5, y, pues dice aquí, que es un gel de higiene íntima, que proporciona frescura, y protección duradera, enriquecido con mentol natural, de ahí el frescor, produce una eficaz acción refrescante, y ayuda a contrarrestar, la formación de olores, la verdad es que es muy bien, ya os digo, lo he repetido en dos ocasiones, y me gusta mucho, pasamos a desodorante, este es de Oriflaine, raro, porque es de hombre, y a Javi normalmente, los desodorantes de hombre, así tipo Rolón, no le gustan, y es porque dice, que sale mucha cantidad, y que se siente la zona muy pringosa, y no se termina de absorber el producto, relativamente rápido, pero en este caso, dice que este, si le ha funcionado muy bien, y le ha gustado bastante, en este caso, es de la línea Not For Men, es de la línea Sub Cero, y bueno, pues tiene 72 horas de protección, creo que es antitranspirante, sí, es antitranspirante, y es de Rolón también, y dice que sí que le ha gustado, esta línea me gusta, porque huele masculina, pero a la vez muy suavita, no es tan intensa, bueno, como veis, ahí está el producto, pero dice que sí, que le ha gustado, y que está, ha estado bien, que por probar, pues muy bien, y de cuerpo, lo último que os enseño, es esta muestrecita, que ahora estoy, en modo, terminar muestra, de todo, de corporal, de facial, de todo lo que tenga, porque tengo mucha, sinceramente, esta es de la crema de manos, de jengibre, de yope, es una línea, es una, sí, es una línea de productos, de, sobre todo, pues de higiene, de cremas de manos, de, qué más, creo que había geles, también hay, así como, productos para la vajilla, sí, es, tiene una variedad, interesante de productos, y es, con un, tan, con, eh, productos de, de ingredientes naturales, en este caso, las cremas, tienen un 98% de ingredientes naturales, que está genial, he probado la de salvia, que, que me vino de regalo, en un pedido de maquillaria, y la verdad es que, funciona muy bien, hidrata muy bien las manos, eh, las cuidan, eh, ayuda a que no se resequen en exceso, y me gustan, la verdad es que, me han ido muy bien, y esta, me gusta mucho más, el aroma, de jengibre, de esta muestrecita, que la de salvia, la de salvia era más intenso, y, bueno, pues no me gusta demasiado, el olor de la salvia, porque, no sé, huele muy fuerte, que se me corta, que ya han pasado los 20 minutos, y se me corta, bueno, como iba diciendo, cuidado bucal, que no sé lo que he dicho anteriormente, eh, tengo esta pasta de dientes, que es de Sensudine, la, eh, ya no la he vuelto a comprar más, porque, bueno, aparte de que, cuando estuve, cuando asistí, al evento, blogger, que fue online, pues, ya nos dieron unas cuantas, para probar, y hablar sobre ella, y, bueno, pues, aparte, había, yo ya decidido, no seguir con Sensudine, vayamos a que me sensibilice, más de la cuenta, el esmalte, y los dientes, porque dicen que, si no tienes sensibilidad dental, pues, no es muy, no es muy propio, que utilice este tipo de, de dentífricos, pero bueno, eh, a mí me gustaba, porque tenía también, aparte de protección de encías, de esmalte, de, bueno, limpieza, frescor, sensibilidad, de la placa, y todo eso, también tenía, efecto blanqueante, que era a mí, lo que más me gustaba, porque, sí que notaba beneficio, en ese aspecto, y, me veía los dientes, más blanquitos, pero, tengo que decir, que con la que estoy, utilizando actualmente, a pesar, de no ser, para ese cometido, me está gustando más, porque me los deja blanquitos, a pesar de no ser blanqueante, entonces, de momento, la voy a aparcar, no voy a seguir con ella, y voy a probar las que tengo, y ya os iré contando, qué tal mi experiencia, pasamos, a, estos dos, que bueno, uno es una vela, y el otro es, pues la típica flor, perfumada, vale, que tú, le destapas el tapón del líquido, la metes, se, toma el color, y el aroma, y desprende, pues ese aroma, esta concretamente, es de Ifa Unia, de Ifa Safe, la cogí, en, la superficie, que suelo ir a comprar, la compra del mes, y es de orquídea, tengo que decir, que la de orquídea, no la voy a coger más, esta concretamente, no la voy a repetir, porque el olor, casi que no se apreciaba, a pesar de orquídea, de ser orquídea, que ya sabéis, que el aroma, suele ser bastante intenso, pues se notaba, muy flojito, no sé si podéis ver ahí, que está la flor, azul, el bote, completamente gastado, pero, no, esa no, cogeré la que tengo, ahora mismo, puesta, que es de rosa, y esa sí que es cierto, que, que se nota, el aroma, conforme entra, a la estancia, y me gusta, y bueno, pues esta vela, os la saco ya, por cancina, porque ya la habéis visto, un montón de veces, es también de la misma línea, es decir, de la misma marca, que la flor perfumada, pero, en vela, y esta es de vainilla, la de vainilla, y la de frutos rojos, mis favoritas, aparte de que siempre las cojo, porque, bueno, pues me pilla a mano, y, y siempre las repongo, creo que ya he gastado, como tropecientas, me encanta, el aroma tan dulce, que tiene, y huele a vainilla, totalmente, y me gusta, la seguiré repitiendo, aunque yo creo, que a partir de ahora, ya no las voy a sacar, porque ya las tenéis, super vistas, y por último, lo que me queda por enseñaros, es esta muestrecita, que es de una base de maquillaje, si no recuerdo mal, de Too Faced, es la, en el tono nude, y, no me recuerdo, cual era, porque me la dieron, hace, un montón de tiempo, en Sephora, eh, creo que, recordad que es la, Burn This Way, o algo así, y bueno, está completamente seca, porque ya la gasté, hace tiempo, recuerdo que me gustó muchísimo, dejaba una piel muy bonita, no reseca, ni, no tenía acabado mate, creo recordar, así que bueno, pues me gustó bastante, pero, eh, pues no la he, no la he adquirido, sinceramente, y nada más, esto sería todo, por el vídeo de productos terminados, espero que os haya gustado, que no os haya resultado pesado, porque estos vídeos, es verdad que se suelen hacer muy largos, y nada más, muy, eh, muy largo, porque he gastado un montón de productos, sinceramente, y ya tengo por ahí, algunos de este mes de enero, para meter en la caja, y haceros el próximo, así que nada, eh, os espero en el próximo vídeo, si no estáis suscritos, y sois nuevos, bienvenidos, y os sugiero, que os quedéis, y os suscribáis en el canal, para no perderos nada, de lo que vaya subiendo, y que YouTube os avise, darle abajo, a la campanita, y así, pues no os perdéis, nada de lo que voy subiendo, ¿vale? un besazo, y hasta el próximo, chao.